Ella es muy linda por fuera Pero más bella por dentro Donde están los sentimientos Más sinceros del amor Donde se resume la vida en un segundo Donde se abre una flor Donde ha nacido el mundo Y la siento día a día Cuando canto con el tiempo Y la tengo cada noche Con entrega y sin reproches Ella es auténtica Como yo la quería Y más romántica Como no lo sabía Y hasta me entiende las mañanas Me comprende las semanas Y cuando falta algo Que no tengo Como una musa Oye Aparece Y mira que Aparece La niña más linda La niña más linda La niña que yo quería ¿Quién lo diría? Oye Oye Esa es la mujer Que a mí me gusta Por eso voy a su encuentro Porque es muy linda Por fuera Pero más bella por dentro Demasiado corazón La niña más linda Más linda La niña más bonita Más bonita La niña que yo quería ¿Quién lo diría? Yo, 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 yo Yo no la mido con la belleza Que la naturaleza le dio Yo la quiero con los sentimientos Que eso sí que me interesa Mucho La niña más linda Más linda La niña más bonita Más bonita La niña que yo quería ¿Quién lo diría? Dale mambo Vaya que chévere Ella es Como es La que me gusta La que me gusta La más bonita Con el porte que ella tiene No hay quien se resista Ella es Como es La que me gusta La que me gusta La más bonita Voy a publicar su foto En la prensa Y en la revisa Ella es Como es La que me gusta La que me gusta La más bonita La que yo quiero La que me gusta Ella es Como es La más bonita Ella es Como es La más bonita La más bonita Esa es la que me da Azulita Azulita Pa'l café La más bonita La más bonita La más bonita Es la que me gusta